Hola a todos, bienvenidos a la segunda parte del blog en Venecia. ¡Fua! En esta ocasión les daremos información extra que no se dio en el blog pasado. Vamos a grabar de más cerquita el Palacio Educal y la... ¿Cómo se llama? De la Iglesia de San Martín. Yo te lo digo, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? No había visto ninguna sin... El blog, pues, tiene todas las esculturas por fuera. La de Santa María de la... La que me daba la gana. También está haciendo de rollito. Y esta tiene las pinturas por aquí. La torre del reloj o algo así. Ahí están el par de moros en la parte de arriba. Cada hora la gente se pone aquí para ver cómo le pegan a la campana. Y algunas veces del reloj o de alguna parte de ahí salen los Reyes Magos. Ahí arriba dos puertecitas azules, mira. Me hizo acordar mucho de Epcot. Porque en Epcot trataban de replicar esto, menos la iglesia. Tenían este reloj, tenían el Palacio Educal y tenían unos arcos de aquí de los ayuntamientos. Esto no va a salir del video, ¿qué quieres que tú salgas? Va a salir con la nariz roja de tan el arco mar. Me la quemo, me la congelo, me la quemo, me la congelo. Aquí tienes que sí la trae. Aquí están los moros que le pegan al reloj. Ahora las campanas, la torre de la campana. Yo me quiero esperar a ver si salen los tres Reyes Magos. Santa que... ¿Te avienzan regalos desde ahí arriba? Ay, no es cierto, eso ya sería demasiado bueno. ¿Te avienzan Barbies ni Poli Pockets? Los niños de ahora ya no quieren Barbies ni Poli Pockets. ¿Qué quieren? ¿Quieren? Son niños ráticos. En Venecia hay muchísimas placitas a las que vas a toparte casi sin querer, como dice la canción. Pero bueno, en muchas de ellas hay restaurantes con algunas sillas y mesas en la parte de afuera y en la que te puedes sentar a comer tranquilamente unos manjares exquisitos. A ver, ¿qué te acaban de servir, Peli? No sé cómo se llama. A ver, ahorita te voy a... Se llama... Se ve súper bueno. Ay, yo no sé. Ay, Dios, no enfoca. Tortellini with ham and cream. Tortellini. Tortellini pan a prosciutto. ¿Y parte qué tiene? Una deliciosa lasaña. ¿Ya viste la pasión? A ver. Mmm. Y pues de fondo, una placita que no sé cómo se llama porque vivimos aquí sin querer. Vamos a probar el mío. ¿Suena esto o eso de allá? No. A foca los panecitos. Panecitos. Se ven buenos también. También se ven. Dos. Se la cambio. como nos dijo Fabi en el video anterior uno de los puntos esenciales al visitar Venecia es visitar el gran canal y algo infaltable de verdad es el ponte Rialto que es esto uno de los puentes con mayor tradición en toda Venecia el ponte Rialto ¿y de verdad está Rialto? pues velo pero la riega los anuncios esos cordialditos del viejo ahí muy en pantalón el ponte va a estar en restauración ¿crees? porque de aquel lado tiene como una lona cuando están tapando un poco todas las casitas de este lado para guardar, para agarrar el vaporeto y el tragueto y ahí está ¿ya ves que se hizo ponte Rialto? es que sí está Rialto pues como que la mitad lo está restaurando y para que la gente no le saliera a hacer su foto le pusieran ahí una calca o una lona patrocinada por Diesel, gracias creo que todos teníamos un concepto de los gondoleros que es con su sombrerito su camisa a rayas y cantando ¡oh sole mío! pero creo que lo que nosotros vimos solamente fue la camisa no vimos ni que cantaran ni que trajeran los sombreritos me pregunto si de verdad aquello haya sido algo conocido en algún momento dado ¿por qué es famoso usted puente? ¿porque es de madera? sí, y de hecho me parece que es el único en la ciudad antes era de fierro y lo sustituyeron ¿el italiano? otro de los atractivos turísticos muy importantes en Venecia es Santa María de la Salud está totalmente en el lado opuesto de Plaza San Marcos una de las cosas más chidas cuando estás ahí es que si te quedas hasta tarde puedes ver el atardecer y puedes ver toda la parte de Venecia en el fondo a través de donde tú estás no estamos cansados hemos pasado por todos los climas llegamos muriéndonos de frío como en 7 garras y ahorita ya vale, ya cerraron la iglesia sep ah decían que era muy bonita por dentro de Santa María de la Salud hoy aprendí que no se dice chesia se dice chiesa esto está como para para un paseo ay dios es que hemos visto cada técnica para tomar foco como el rato pepe ¿cómo estás ahí? así las toman los chinitos no, así las toman los los americanos así las toman los adolescentes así las toman los chinitos y pues está hasta otro de la forma que está como muy extrañita a la gloria me va a sonar raro pues ya me senté en la puntita quieres decir la punta de la isla ¿no? sí, sí claro y una de las cosas más importantes que hicimos en todo el viaje es que hoy en Venecia iniciamos el tour de la papita contenta no habremos iniciado hoy el tour de la papita contenta pero hoy lo estamos continuando ¿recuerdas qué tipo de papas fueron las que nos comimos? nos comimos unas de jamón serrano en en Madrid unas de tocino unas de pomodoro ¿verdad? y luego unas de vinagre y pimienta y hoy son estas pío gusto pepe rosa pero estamos haciendo el tour de la papita contenta que consiste en ir comprando las papitas más raritas que veamos y irnos las comiendo y hasta ahora todos han estado buenos y obviamente el tour de la papita contenta va acompañado de la coca contenta a ver enseña la tapita esta nada más porque aquí todavía tiene la moda de los nombres anda Alessandro a ver ahora pon la tapita ¿qué dice? la tapita producto de Italia bueno pues la tradición de la papita contenta es comérnoslas en un lugar turístico pues aquí están las vistas que nos había dicho nuestra amiga la güera del hotel ahí está ¿cómo se llama? el palacio ducal esas cúpulas que se ven ahí son San Marcos supera tus expectativas es que por más que te cuentan nunca nunca terminas por imaginarte al cien lo que de verdad no tomas perspectiva yo investigué muchísimo todos estos atractivos todo lo que está aquí en esta zona en Plaza San Marcos y de verdad que cuando llegas te quedas como de ¡ay Dios mío! bienvenido a la librería más bonita de Almer pues nada más ver la cantidad de gente que está piñada ahí de verdad gondolí acá está la famosa fachada ¿está chido? es la bandera veneciana ¿verdad? yo creo que sí porque la hemos estado viendo en todos lados sí y tenemos esta vista preciosa hola Fabiola Bourdain hola Pepe Zimmerman ahí estamos en plan romántico vamos a comer del mismo plato ¿qué pedimos? muy bueno un espagueti al ragú sí está bien rico sabe bien diferente las cosas que uno hace pero bueno eso sí la coca no la dejó algo muy importante de venecia es que en la noche se vuelve completamente diferente gelato del día el mío es es de turrón la parte de arriba y tiramisú ¿y tú? también se te está tirando melón y pistache es plaza San Marcos de noche muy diferente ¿no? plaza San Marcos empieza a inundarse ¿por qué? porque la marea sube y hace que toda la plaza quede como una alberca inundada nos vamos a morir en Venecia ya están tocando como el Titanic con dignos cállate a ver deja ver yo quiero grabar eso de cómo sube la marea ay qué miedo si se está inundando la plaza acá ya es una alberquita o sea qué tal subió la marea demasiado el día de hoy está subiendo relativamente rápido fíjate una forma muy chida de terminar el día es sentarte y relajarte en Piazza San Marcos a donde puedes tomar un café puedes pedir una bebida y relajarte escuchar tu música favorita en una de esas hasta te encuentras alguna música de tu país y bueno mientras tanto pues nos seguimos inundando como el Titanic ¿no? ahora sí ya está bien cabrón nomás queda una islita en medio vámonos antes de que ya no podamos llegar al otro lado no pero lo que se inunda es la plaza ¿hoy? ¿hoy? ¡canta! ¡ay! ¡qué chistoso! ¿lo habrán pedido mexicanos? el mexicano en todos lados llega y abre plaza con permiso ya llegué y por allá está Santa María de la Salute esa mera entonces ya le dimos la vuelta a esto se nos hizo de noche ¿verdad? se hizo de noche pero es muy temprano son como las 8 y media de la noche 8 y 18 8 y 18 o sea y aquí ya ya se está la gente pues uno que otro turista desbalagado o uno que otro mucho turista desbalagado ese es el Puente de los Suspiros la historia del Puente de los Suspiros vamos a contarla la tradición de los turistas es darse un besito ahí y resulta que la verdadera historia de este lugar es que este es el Palacio Ducal y esa es la prisión entonces cuando lo llevaban a los prisioneros esto era lo último que veían de la ciudad antes de que los encerraran y los dejaran pudrirse ahí mero entonces era por eso era como si lanzaran un suspiro antes de que los encerraran se preguntarán ¿qué hace Pepe en el celular? esto ahí no se enfoca a ver a ver a ver eso poner direcciones y verás a dónde vamos porque si no pues ya estaríamos a dónde caminamos porque esto es un laberinto bien hecho bueno es todo por el video de hoy si les gustó el video denle like compartanlo con sus amigos y si no se han suscrito suscríbanse para que tengan todas las actualizaciones de nuestros videos al día díganos en los comentarios si ustedes ya visitaron Venecia o si es uno de sus puntos que quisieran visitar y qué es lo que más le gustaría conocer después de estos videos además pueden suscribirse a nuestras redes sociales que son Instagram y Facebook como Pepe Lirroja nos vemos para la próxima bye ¡Fua!